En San Vicente Reserva Termal somos un espacio sano y bioseguro. Aunque todos nuestros baños de aguas termales son con aguas corrientes, intensificamos los procesos de limpieza y desinfección constante en todas nuestras termas o piscinas para evitar la propagación de virus o bacterias. Para cuando vuelvas a visitarnos, parte de nuestro personal pasará la noche en jornadas extremas de desinfección antes de abrir nuestras puertas al día siguiente, acatando los protocolos que el Gobierno Nacional disponga para el turismo y los centros termales. También hemos adoptado técnicas avanzadas de limpieza y desinfección que nuestros colegas en centros termales europeos han comenzado a adoptar. Así que te esperamos de nuevo para que vivamos juntos la experiencia termal en San Vicente. Estamos listos para cuidarte con todo el poder de la naturaleza.